Estamos con Adriana Resca, quien se encuentra a cargo del vacunatorio de San Martín. Bueno, ¿cómo continúan las campañas de vacunación? ¿Cuáles se están colocando? Bueno, buenos días. Estamos con la vacunación antigripal, que es una vacuna anual. Esa campaña no se termina, se vacuna todo el año. Por eso se dice que es anual esta vacunación. Estamos ya en la última semana de la vacunación escolar. Estamos colocando vacunas, las segundas dosis de HPV en las escuelas del departamento, ya culminando con esa vacunación. Que es una campaña que se inicia en marzo y se continúa, marzo-abril, se continúa octubre-noviembre. Seguimos vacunando con vacunación COVID, con los refuerzos. Ya algunas personas ya van por la sexta dosis, así es que deben venir a vacunarse de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13.30. Se vacunan los mayores de 50 años cada seis meses con la vacuna de COVID y los menores de 50 años sanos, que no tienen ninguna patología, se vacunan una vez por año. O sea, ¿cómo sería esto? Me coloqué el refuerzo en el 2023, no vuelvo hasta el 2024. Pero sí es conveniente que se acerquen las personas que tengan dudas, porque nosotros aquí miramos el carnet, miramos el sistema. Entonces ahí les decimos si les corresponde o no les corresponde. Porque por ahí tienen dudas de que se vacunaron en el 2023, perdón, en el 2022 y ya no se tienen que volver a vacunar. Entonces ante cualquier duda tienen que concurrir acá al vacunatorio. Con respecto a la vacuna del dengue y a la vacuna del herpes zoster, son vacunas que todavía no están incluidas en el calendario nacional. O sea, nosotros por el momento no tenemos ninguna novedad. Esas vacunas están en el mercado, pero se compran. No te sabría decir qué precio tienen, pero sí te digo que las pueden adquirir en forma privada y colocarla en los vacunatorios privados. Ahí debería la gente concurrir porque tenemos muchas consultas sobre esas vacunas. En el calendario nacional por el momento no hay nada. Y continuamos con las vacunas de calendario, tanto para niños, embarazadas y adultos. Con respecto, bueno, a la vacunación escolar, ¿por qué escuelas van a andar? ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega a faltar un niño justo ese día? Y nosotros en todas las escuelas del departamento estamos terminando con unas escuelas esta semana, que es lo que te decía. Si un niño ese día no fue a la escuela, tiene que concurrir al vacunatorio. Lo antes posible para tener ya su diagrama de vacunación escolar, su esquema, perdón, de vacunación escolar completo. Bien, reiterame, por favor, bueno, dirección, días, horarios, hay que pagar algo para la vacunación y qué hay que traer. La vacunación es completamente gratuita. Tienen que traer la libreta de salud, el documento y venir de lunes a viernes de 7 a 13.30.